Un viaje para que me conozcan en Tadamuni Les voy a hacer una historia, hay una historia de la inmensidad del llano Para dejarles recuerdos, hay un recuerdo a toditos mis pasados Compadre, sé que me a mí, que es mi amigo crezca en la Mula Saida A ver si puedo pasear, con el amor en un viaje Que marcha por esa manguante de Cali, la estacada por Rufal y San Vicente Quintera Un albedrán, 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 un Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info La voy llegando Me caso unas pocas horas para continuar viajando Por San Rafael, Díaz, Amarca, Lujo, San Fuente Pañera, me pasa por Anifina Regreso por San Fernando Dejo limpiar a mi vaca Antes de llegar a la casa Amorito, que me pone en la mula La voy llegando